La operación policial OICOS contra la corrupción en el fútbol ha despertado hoy a la capital de Huesca. Un caso que ha afectado de primera mano al club altoaragonés con las detenciones, según han informado fuentes policiales de su presidente Agustín Lasaosa y del jefe de los servicios médicos del conjunto ostense Juan Carlos Galindo. Un operativo procedente de Madrid ha llegado sobre las 7 de la mañana a la sede del club, ubicada en la avenida Pirineos, para custodiar las oficinas. Allí ha dado explicaciones el abogado del Huesca, Pedro Camarero. Desde el club hay tranquilidad absoluta, entendemos que se han hecho las cosas bien y estamos en total y absoluta disposición del juzgado, de lo que ordenen. Después, a la 1 y 20 del mediodía, Agustín Lasaosa ha sido trasladado hasta la sede del club, acompañado por la Comisión Judicial para efectuar el registro de las oficinas. Poco después, el consejero del equipo azulgrana, Manuel Torres, ha hablado ante los medios. Desde el club, con absoluta colaboración con la Administración de Justicia, no puede ser de otra manera y cuando tengamos algo más que decir, lo diremos. Se va a reunir el Consejo de Administración y cuando tengamos alguna cuestión que trasladaros, pues como siempre a vuestra disposición. A estas horas, las investigaciones siguen abiertas y fuentes policiales aseguran que está prevista la detención de 11 personas.